Me llamo Emilce Ruiz, tengo 11 años y me dedico a jugar tenis. Comencé a los 4 años, mi hermano me enseñó y a los 7 me llevó a un profesor. Y desde esa edad comencé a jugar torneo, me va muy bien y ahora puedo ir a torneos nacionales a todos los países. Ayer volví de una convocatoria de tenis federal, fue muy lindo en el Senar. La pretemporada me parece que la haré en Pilar y la verdad que fue una experiencia muy hermosa. Comencé desde el año pasado a viajar mucho a torneos nacionales, fui a Chaco y quedé entre las 4 mejores. Y eso me llevó a un G1 que es más nivel y fue muy lindo. Me parece que es mi dry y mi bolea y mi sake. Ah, completo. O sea, no me gusta gritar y sí festejo pero no muy intenso. Y o sea, lo que no me gusta es cuando me hacen muchas trampas. Hay algunas jugadoras que son profesionales en las trampas y otras que son muy buenas. Ahora estoy entrenando con una compañera que se llama Agustina Acuña, que me encanta su juego. Y mi hermano, que él fue mi profesor y enseñó mucho. Y a mi papá que él es mi chofer que me lleva a entrenar todos los días. Y a mi mamá que me acompaña siempre. Y a mi mamá que me acompaña siempre. Lo más lindo sería ganar un G1 o un G2 que me llevaría a lo más alto. Y el otro año capaz que esté entre las 10 mejores del ranking. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!